Sazir mantiene el tipo y continúa moviéndose en las inmediaciones de la resistencia de los 3,97 euros. La tendencia a medio y largo plazo es buena, si bien en el corto plazo es importante que consiga perforar la resistencia de los 3,97. La superación de este importante nivel propiciaría la extensión del movimiento del corto plazo hasta los máximos anuales que presenta en los 4,24. Su comportamiento en este nivel de precio será vital. La superación de esta resistencia supondría una mejora de sus perspectivas técnicas a medio y largo plazo, lo que nos haría pensar en la continuación de las ganancias hasta el nivel de los 5,30 euros. Los buenos niveles de acumulación dan consistencia a la tendencia alcista del último año. No apreciaremos una complicación de sus perspectivas técnicas mientras que se mantenga cotizando por encima de los 3,40, precios en donde podría fijar el stop loss.